...por la cual es, entre otras cosas, necesario tener un sistema hacendario sólido, funcional y completo. En ello radica la importancia de la inauguración que hoy estamos realizando, la cual es de trascendencia federal y que nos favorece en cruzado a todos en el puerto de Veracruz. Estoy convencido de que la apertura de la delegación PRODECON aquí en Veracruz no sólo agilizará el quehacer de esta Procuraduría de nuestro Estado, sino que también dará un propósito impulso a las garantías de los derechos de nuestros contribuyentes. Con este hecho, no sólo se intensifica la labor de PRODECON, sino que también aumenta su cercanía con los ciudadanos de Veracruz, lo cual es un avance muy importante. El logo de PRODECON lo dice muy bien, proteger, defender y observar es la tarea para con los ciudadanos. Por ello, la Procuraduría de la Casa del Contribuyente, y por supuesto la delegación aquí en Veracruz, tiene el completo respaldo de mi administración. En tal sentido, el Ayuntamiento de Veracruz trabajará en muy cercana coordinación con la delegación para realizar todo el trabajo que sea necesario y que resuelve la defensa integral de los derechos de todos los contribuyentes. Sé que el compromiso de todos ustedes, al igual que el mío, es con los ciudadanos, porque la defensa integral de los derechos que a los ciudadanos corresponden y la cercanía con la sociedad son temas prioritarios y comunes, ya sea también del señor Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y también del señor Gobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa. Por lo tanto, el municipio no se puede quedar atrás en este sentido y públicamente todo el apoyo del municipio de Veracruz para la Procuraduría del Contribuyente. Muchas gracias y los invito a que trabajemos juntos por el bienestar de todos los ciudadanos. Muchísimas gracias. Palabras por el licenciado.